Buenas mi gente. Aquí estamos para enseñaros un vídeo que me ha llegado donde se ve a tres tíos con un par de huevos. Se ve cómo entran en una casa con bates de béisbol a sacar a una familia que hay dentro. La gente puede pensar o pobre familia los echan de la casa y con críos pequeños. Y yo digo una mierda. Son unos okupas que dos días antes le habían quitado la casa a uno de ellos. Donde se ha visto que tú estés pagando tu casa y los que te han robado la casa disfrutando de la piscina y tú que pagas todos los meses con tus hijos en la calle. Eso sólo pasa en España y los opales. En cualquier país a las dos horas están detenidos y no en casa con tus hijos. Aquí os dejo el vídeo y disfrutarlo porque estas cosas no suelen pasar. Y la verdad es que no sé por qué. Porque una cosa te digo si yo me fuera de vacaciones y cuando vuelvo hay okupas dentro. Ya te digo que duran lo que tarde en llamar a un par de amigos y yo me iré detenido dos días pero mi casa no. La quitan eso está clarísimo. Y eso es lo que tendría que hacer todo el mundo y seguro que la ley la hubiesen cambiado. Sólo puedo decir a estas personas que bien hecho que ole sus huevos. Hay dos cosas que en esta vida son sagradas una es la familia y otra es la vivienda. Y lo sagrado no se toca. Si todos actuáramos igual con el tema de la vivienda no existiría el problema que hay con la ocupación. Actualmente se quiere así, ¿quieres subir en marcha cuando nos uncasar Give me gusto x 3 ¡Vamos! Abuelo 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 Echazo ¡Vamos! El banco no, el banco no, el banco no, es este señor que ha explotado la hipoteca. Y este señor tengo dos hijos y los quiero meter aquí. Y esta semana... La mesa de la mesa queda del banco hasta el año pasado. Y el 23 de septiembre del año pasado cambiando de 180 mil euros, que sigo pagando ahora. Y me importa, parece que me importa quién está aquí dentro. Venga, ya está. Perfecto. Bueno guapetones, espero que os haya gustado el vídeo, que seguro que sí y nos vemos en el próximo. Cada día ya subo vídeos guavos, suscribiros para no perderos ninguno y darle al like para ayudarme con este canal. Muchas gracias y poner en los comentarios si vosotros iríais con un palo o con dos. Ja ja ja, un abrazo y nos vemos.